Nubia Esteves Machado Nubia Esteves Machado es una poetisa de este siglo XXI, de las Tunas de Cuba, pero vive en Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Desde el 2010. Y este libro, que se llama Misterios de Clexidras, ¿cuándo lo hiciste? ¿Dónde se editó? ¿De qué trata? Bueno, lo hice en Cuba y fue publicado en Puerto Rico en el 2008. Son poemas de varios temas muy existenciales, muy intimistas también, porque mi poesía es muy intimista, del amor, la vida, el odio, los amigos, la patria. ¿La patria? La patria. ¿Qué es la patria para Nubia? Porque la patria para mí es mi familia, es lo que dejé allí. Lo dejaste, pero vas al encuentro constantemente, ¿no? Sí, voy al encuentro constantemente porque tengo que ir al encuentro siempre de lo que quiero. ¿Hay cubanos donde quiera? Donde quiera. Y también cubanas como tú. Cuéntame de tu libro un poquito más y pudieras decirme uno de los poemas del libro. Bueno, este es un libro muy querido porque yo escribí algunos libros que tienen sus distintas características, como todo lo que escribimos. Mi primer libro, Últimas piedras contra María Magdalena, fue un libro muy acelerado, muy compulsivo. Un libro donde hablo mucho de las mujeres. Entonces, por supuesto, Últimas piedras contra María Magdalena. Pero fue un libro muy querido porque fue el primero. Quizás el peor, pero bueno, fue el primero. Los otros libros también tenían un tipo de poesía un poco más, un poco en la forma, más postmoderna. Pero este es un libro muy sobrio que yo quiero mucho porque ya me identifico con este tipo de escritura. Donde no me interesa quedar bien con nadie, sino dejar en distintas estructuras, sonetos, décimas, versos libres, lo que yo sencillamente quiero decir. ¿Puerto Padre qué es para ti? Bueno, Puerto Padre imagínate. La tierra que Dios eligió para que yo naciera. Qué bueno, me da mucha alegría porque yo también soy de aquella zona. Sobre todo los Alfonso, donde se oía la Seme Calle, la voz del azúcar, Puerto Padre. Por ahí comenzó también mi acercamiento a la radio, oyendo la radio de tu pueblo, ¿no? ¿Pudieras decirme entonces ahora el poema que pudieras leerme un momentito para que los televidentes de Hermes América en español y de Radio Miami TV conozcan de Nubia? A ver, cuéntame. Bueno, voy a decir un soneto. Un soneto. Que se llama Nocturno y oración fue, al azar fue donde abrí la página. Ah, ok. Necesito una sombra delicada sobre mi piel, del tacto la mesura, un atisbo apacible, la cordura del gesto que procure la emboscada. Necesito una lluvia ante mis ojos, de palabras hermosas y corrientes, nenúfares o peces sorprendentes, la madrugada tibia, árboles rojos. Necesito tu lengua en mi postura, de niña adormilada, niña impura, que solicita un roce simplemente. Si del silencio estalla el mudo grito, es porque poco a poco me marchito. No soy culpable yo. Fue la serpiente. Hermoso, muy hermoso. Gracias. Además, hablas del silencio. También estuviste en la UNIAT en Cuba, ¿no? Sí, fui miembro de la UNIAT por muchos años. Eres un artista, y no importa que estés en cualquier lugar. Eres cubanoamericana, eres una ciudadana del mundo, ¿no? Ciudadana del mundo. ¿Te gusta ese título? Sí, sí, mejor. Nubia, ciudadana del mundo. Yo soy Carlos Díaz, reportando desde Estados Unidos a través de Radio Miami TV y Hermes América en español. Gracias. 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 Gracias.